De compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen. Y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de Carmen. Y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas para decirme que te engañan, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa. Que te faltan caricias por las mañanas. Y me dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen. Y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de Carmen. Y te has pintado la sonrisa de Carmen. Y que el vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y te has pintado la sonrisa de Carmen. Y te has pintado la sonrisa de Carmen. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco y cada vez cuando te miro cada vez encuentro una razón para seguir viviendo y cada vez cuando te miro cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero como la tierra al sol Te quiero, te quiero como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo y cada estrella blanca yo siento celo Y cada vez cuando amanece cada vez me siento un poco más en tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos cada vez despierta una canción y nace un beso Te quiero, te quiero como la tierra al sol Te quiero, te quiero como la tierra al sol Te quiero, te quiero como la tierra al sol Te quiero, te quiero como la tierra al sol Canal Potes Música Yo sé que tienes celos de mi guitarra Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarlas Yo sé que tienes, niña, herida el alma Yo sé que por las noches cuando te marchas Cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga Yo sé que tienes, niña, herida el alma Yo sé muy bien que te has sentido feliz Sentada junto a mi hoguera Dejando tu primavera pasar Y sé también Lo mucho que me has querido Y alguna vez he sentido un dolor Yo sé que tienes celos de mi guitarra Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarlas Yo sé que tienes, niña, herida el alma No puede ser Mi adolescencia pasó Dormida está como un niño Entre unos libros que nunca aprendí Recuérdame Recuérdame Y vive tus quince años Ya te prometo soñarlos Adiós Yo sé que tienes, niña, herida el alma Y vive tus quince años Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño Junto a las manillas de un reloj me esperará Todas las horas de un reloj me esperará Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás me olvidarás Me olvidarás me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Como está la calle de vacía Como muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mí Como arrastra el viento Aquellas hojas Como llueve hoy Y que torte Y que torte vuela por el cielo Ese río Ese río Se han quedado La brisa de primavera La claridad La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Y que suspiras Por mí Los paraguas pasan lentamente Salte a mi balcón El reloj se escucha Como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Te ponen triste Te ponen triste El calor del fuego De mi overa Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mí Te recuerdo hoy Te recuerdo el otoño Yo he conocido el aire Te recuerdo el aire Qué sufres cuando me esperas Como siempre Te recuerdo el aire Que no me esperas Te recuerdo el aire ¡Gracias! Ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos, sí. Ya sé que estás cansada de escuchar, al viento que al pasar por tu ventana, te dice que vendré quizás mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que dale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos, sí, ya sé que estás cansada de esperar ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas ya sé que estás mujer enamorada sí, 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 te quiero con el corazón tú serás para mí, yo tu amor sí, 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 te quiero con el corazón tú serás para mí, yo tu amor tú serás para mí, yo tu amor el mundo fue solo de los dos y para los dos su hogar, unas nubes tendidas al sol en sus miradas amor, en sus respuestas sí y para su dolor, un solo fin él se fue, los cabellos pintados de gris y ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven, tenemos que vivir y los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco me dijeron, ven y ella gritó, no señor, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor y los muchachos del barrio le llamaban loca en el hospital en un banco al sol se la puede ver sonreír, sonreír, consultando su viejo reloj pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón no vendrán en la espera en sus nubes al sol en ese mundo que ayer tan solo fueron dos en ese mundo que triunfó el amor y los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco me dijeron, ven y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca estuve loca ayer, pero fue por amor y los muchachos del barrio le llamaban loca y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ella gritó, no señor ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar O inventar un lugar al sur para la libertad Conocer el principio y fin de cada estrella Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada El amor es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites Sin límites No es segurista ni se irrita El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites Sin límites No tiene envidia Ni sabe contar Y no pide nada Ya podría yo morir por ti Luego despertar O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Si me falta el amor, ya ves Yo no soy nada El amor, ya ves, yo no soy nada El amor es humilde sin límites Es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites Sin límites Es siempre tierno y dice la verdad El amor, ya ves, yo no soy nada El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites Sin límites No tiene envidia Ni sabe contar Y no pide nada Y no pide nada Yo te di Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi sonrisa Mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Mi yo Te di lo que fui Te ofrecí Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miedo Mi llanto de hiel Y respiración La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar El canto de mi gorrión Y un poco de paz Y tú te vas Que seas feliz Que seas feliz Te olvidarás Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Te olvidarás Y tú te vas Te olvidarás Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris 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 El amor El amor es parar El amor es parar el tiempo En un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tú El amor es crear un mundo Entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adió El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo En un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tú El amor es crear un mundo Entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo ¡Gracias por ver el tiempo! 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 Quisiera contarte Que no hay amor en mi vida Y solo tengo alegría Y solo tengo alegría Cuando recuerdo tu nombre ¡Gracias por ver el tiempo! Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, dolor. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón, que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas, por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abríete, te sientas bien en ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? No, 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 no. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.